Que los únicos enfrentamientos sean en los juegos. Que las únicas bombas sean de colores. Por la reconciliación. Por el fin del conflicto. Por la construcción de memoria colectiva. Nos vemos en el cuarto festival departamental de la juventud, el 5, 6 y 7 de abril. Nos vemos en el próximo festival.